También que gestione las instituciones del Estado que son responsables del uso y el mal uso de los recursos del Estado, valga la redundancia, haga que se cumpla lo establecido por ley, porque también esto no es una cosa nueva. Yo hacer un juramento aquí de que voy a manejar los recursos, y de yo hacer una rúbica afirmando de que me comprometo a manejar los recursos, y luego llegar al ayuntamiento y manejar los recursos, medanariamente y de manera, con documentaciones secuestradas, porque todavía a la fecha no sabemos el total de la cantidad de empleados que tiene nuestra institución, y hablo específicamente del ayuntamiento porque no han convocado a los alcaldes. Quizá habrán otras instituciones que tengan peores o de igual magnitud la falta, pero nosotros, lo que más nos preocupa, es lo antipático y lo de la dejadez que ha tenido el Estado de hacer cumplir la ley, porque eso está establecido. De que, como dice...